Gracias, Juliana. Yo comparto lo que muy, creo yo, acertadamente consideraba el doctor Uprimi esta mañana. Los acuerdos, particularmente, por ejemplo, el acuerdo agrario, tiene unos impactos importantes que le van a permitir a 10 millones de campesinos acceder y a formalizar la tierra. Es decir, si vamos a tratar de destruir ese acuerdo para impedir que eso ocurra, nos estamos regresando la génesis del conflicto, si ese es el propósito. Vamos a sacar a las víctimas del centro del acuerdo, del reconocimiento de la verdad. Un acuerdo reconocido ampliamente y que tiene una arquitectura avalada por la comunidad internacional, por la Corte Penal Internacional y que pone como centro a las víctimas. Se trataría de hacerle el quite a la verdad en lo que se propone. Y yo creo que lo que está ocurriendo con estas movilizaciones que se están dando es que está surgiendo y está emergiendo con fuerza amplios sectores sociales que eran invisibilizados y que justamente el acuerdo de participación política le da rostro, le da vida, le da luta de posibilidades de participar activamente en la política de Colombia. Por lo tanto, lo que yo creería es que necesariamente si el acuerdo es susceptible de perfeccionamientos, de ampliaciones y como decía el doctor Uprime, ampliaciones para mejorar los impactos en la posibilidad de democratizar el país y en la posibilidad de generar bienestar social. Si son susceptibles de perfeccionamientos y de anexos y de ampliaciones en este sentido, tal vez bienvenidos. Pero si se trata de destruir lo acordado, como si el plebiscito de lo que hubiera marcado hubiera sido un nuevo comenzar, yo creo que la sociedad colombiana no se debe someter, digamos, por ese estrecho margen a considerar esa posibilidad. Y terminaría diciendo, lo que ocurrió tiene también, como decía recientemente, se lo escuché a Timorio Jiménez, el comandante de las FARC y al presidente Santos, se ha convertido en una estructura de oportunidades lo que aconteció. La sociedad colombiana está construyendo por primera vez el anhelo de paz, se está aferrando al anhelo de paz y está también intercambiando y se está politizando de una manera, en un intercambio que me parece sano y que no hay que olvidar. No debemos tachar ese debate frente a los contenidos y alcance de los acuerdos como algo negativo y polarizante. Yo creo que al contrario, escenarios de diálogo, de intercambio en ese sentido deben darse y deben, porque eso hace que la gente se apropie de un elemento que va a ser transformador para la sociedad colombiana. Y finalizaría diciendo, eso es lo que debe esperarse el país, participación, democracia, amplitudes. No debemos sujetarnos a agendas propias de intereses políticos muy mezquinos, yo sí lo señalo así. No podemos pensar, sí, el acuerdo va a impactar las elecciones del 2018, pero no debemos pensar que debemos someternos a la guerra por esos intereses mezquinos. Yo creo que lo que está ocurriendo es un cuadro de oportunidades, una estructura de oportunidades para la sociedad colombiana, que debemos aprovecharla para profundizar la democracia, para comenzar de alguna manera a desarrollar esos acuerdos en términos de visibilizar esa gran energía movilizadora que los jóvenes y el resto del movimiento social ha acompañado. Eso creo que es la ruta y no debemos asumirlo con miedo. Y el papel de los medios debe jugar un papel, no es de polarizar, es de aclarar, es de hacer política, es de desarrollar la política a su más alto nivel y en sus más amplios contenidos. Y a eso no le debemos temer. De eso se trata, que este país que se expresó en el plebiscito y que históricamente ha expresado una abstención histórica, pueda por fin que los colombianos se conmuevan, que los colombianos tengan, de alguna manera se apropien de la política, creo que es también parte de los elementos de este cuadro de oportunidades que se ha abierto ante esta adversidad.